Muy buenas a todos, mi nombre es Marta Padilla Santa María y en esta oportunidad estoy con ustedes ante este segundo Congreso Internacional de Investigadores con el ánimo de hacer presentación de una ponencia ante esta red latinoamericana de jóvenes investigadores, la cual denominamos acoso escolar desde la óptica de la integridad personal y su relación con la violación de otros derechos. Para ello pues nos hemos fijado como objetivo general analizar ese acoso escolar desde la óptica de la integridad personal y su relación con la violación de otros derechos como por ejemplo el derecho fundamental a la vida. Encontramos como referentes teóricos con los cuales nos apoyamos la defensoría del pueblo a través de su obra Bullying en donde se hace de manera detallada un análisis acerca de lo que es el acoso, la violencia escolar y el matoneo. También encontramos la obra de Always denominada Bullying en la escuela, ¿qué sabemos y qué podemos hacer? También el estudio realizado por Valada Figueroa denominado violencia escolar, el cual un poco se trata el tema del maltrato entre iguales en escuelas secundarias en la zona metropolitana de Guadalajara, México. Asimismo traemos el caso, el triste caso de Amanda Tud denominado Mi Historia, que fue una situación de ciberbullying que la llevó a finalizar con su vida. Bueno, entonces en relación con el, a manera de contextualización vamos a hablar un poco acerca de qué es esa cosa escolar y cómo es esa amenaza escolar. Entonces, pues desde la óptica de Always, de Dan Always, que era un profesor noruego, él señala pues que es un problema antiguo y que se conoce muy poco sobre esas causas de ese fenómeno. Señala el autor que tampoco se sabe si el mismo va en crecimiento, por el contrario, va disminuyendo, si se presenta con mayor índice en las grandes ciudades y grandes escuelas que en pequeñas, si predomina en países desarrollados o por el contrario también en aquellos consagrados que son considerados como países pobres o en vía de desarrollo. De igual manera, si es más notable en jóvenes del sexo masculino que femenino y si las edades en los que oxidan esos comportamientos también influyen bastante. Encontramos que algo relevante y es que en la fase escolar los niños y los adolescentes, ellos desarrollan un proceso en donde prácticamente lo que hacen es transmitir esos conocimientos y esos valores y esas costumbres y hasta formas de actuar que en ciertas oportunidades no son las más apropiadas como modelos para orientar ese fin social. Y a este respecto, la agresividad y el maltrato entre iguales ya sean personas en edad escolar o de grado superiores ha sido pues un tema de innumerables escritos literarios como por ejemplo traemos uno, el de Demian de Germán Gese, en donde el personaje central y protagonista que era Emily Sinclair, una niña tranquila, inocente, rebosa su paciencia colapsando ante esas repetidas agresiones de su compañero del salón de clases, lo cual permanece hasta cuando llega Demian y obviamente la salva y es la que se encarga de dar cuenta del agresor. También tenemos conocimiento y lo ha reportado así el autor Always, que muchos de los hoy adultos experimentaron ese acoso escolar en sus tiempos de estudiante, pero que pareciera que la gente no le da importancia o que está familiarizado con este problema de la agresor y la víctima. Y señala que no se ha hecho casi nada y que ni siquiera ningún esfuerzo para estudiar esas conductas sistemáticas. Miramos entonces en relación con el acoso y la amenaza escolar, vamos a hablar un poco de ese primer estudio llevado a cabo por Dan Always en Noruega para los años de 1970. Este autor se dedicó durante varios años consecutivos a abordar este tema como parte de una campaña nacional, específicamente en Escandinavia, pero luego esta investigación para los años 80, el fenómeno del acoso escolar empezó a ser un tema como de preocupación de las políticas públicas y también de investigación y fue así como se extendieron estas políticas de investigación de este fenómeno en Inglaterra, Japón, Países Bajos, en Canadá, en Estados Unidos y Australia. Un poco esta investigación lo que buscaba, tenía como eje central, era resolver esa pregunta, ¿qué podíamos hacer con el acoso y la intimidación entre escolares? Y bueno, este autor, el que nos estamos refiriendo, él dice que dentro de esos objetivos que definitivamente habían que tener, era reducir el acoso directo, es decir, aquellos ataques físicos o verbales, ¿verdad? Que fueran evidentes también ese acoso indirecto relacionado con ese aislamiento social y que un poco apunta a disminuir la confianza de estos jóvenes, que se debían conseguir mejores relaciones entre compañeros de la escuela, que se debían crear condiciones que permitieran a las víctimas y agresores funcionar mejor dentro y fuera de la escuela. Este estudio de Olves aportó pruebas de resultados alentadores y por cuanto un poco lo que presentaba eran medidas preventivas para actuar en diferentes escenarios como la escuela, el aula de clases, directamente con el agresor, directamente con la víctima y con los padres. Toda esta situación que nosotros me ha puesto hasta ahora, pues, nos han llevado, nos han motivado a llevar a cabo esta investigación, por cuanto aún permanecen estas, esta, este fenómeno en los diferentes ambientes escolares, en donde son niños sumisos, niños o niñas sumisos, jóvenes asustadizos, temerosos, con poca autoestima y que podría incluso desde la óptica de estos autores estar en presencia de este fenómeno del acoso escolar. Ahora bien, dentro de la metodología que se tuvo en cuenta para la presente investigación, encontramos que esta investigación, según el enfoque, fue catalogado como cualitativa, toda vez que se utilizó la recolección de datos y medición numérica. Por su parte, en relación con el propósito, la investigación se catalogó como básica por cuanto los objetivos de esta, conducen a conocer desde el punto de vista teórico el fenómeno social que se observa. De igual manera, pues, el hecho particular observa, se está observando en la realidad, pues, el hecho particular que estamos observando en realidad, es decir, el bullying, parte de una teoría preexistente y que es necesaria verificar su vigencia a través de los resultados del presente estudio. Por el nivel alcanzado, la investigación fue categorizada como descriptiva por cuanto los estudios buscan especificar propiedades, características, perfiles de las personas, comunidades, procesos u objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Y en relación ya últimamente con los, con la fuente, pues, la investigación fue catalogada como documental de revisión bibliográfica. Ahora bien, para ya un poco empezar a analizar sobre los resultados de estas investigaciones que hemos hecho, encontramos que la raíz del término original era MOP y este se refería a ese grupo grande de, anónimo de personas que se dedicaban a las, al asedio. También el término ha sido usado con significados y connotaciones diferentes. Por ejemplo, la palabra en Skandinavia, que fue inicialmente donde se dio a cabo las primeras investigaciones, específicamente en Noruega, se empleaba para denotar en realidad lo que era MUBI. El término ha sido usado indistintamente para describir a personas que atormentan, que molestan y que hostigan. Otro autor que se llama Farrington define el término como esa repetida opresión física o psicológica de una persona más débil por otra más fuerte. Asimismo, dice Always, que aunque esta acepción es muy, esta acepción no es muy adecuada cuando hablamos de MUBI, desde, desde la, desde el punto de vista lingüística, es importante incluir el concepto MUBI, que traduce como acoso entre escolares. A ver, algo relevante que nosotros tenemos que traer a esta investigación, pues son esos resultados que trajo Always. En relación con estos datos, tenemos que reportó dentro de sus conclusiones que el 15% de los escolares estudiados habían participado en acciones negativas, que el 7% fueron agresores, que el 9% fueron víctimas de los, de los escolares encuestados, ¿no? Que el 1% había participado en una doble connotación, es decir, que había, había sido tanto víctima como agresor. Que ese 5, un 5% de los estudiantes encuestados también habían producido arduos maltratos, develando esta investigación que realizaban más o menos un acto de bullying a la semana. Y que a medida que la víctima se aumentaba, su edad disminuía esa victimización. En relación con el género se encontró en igualdad de condiciones. Y por último, en relación con este informe, entre más jóvenes y débiles resultaron los escolares, se aumentaba la posibilidad de ser víctima. Bueno, algo relevante ya es que estos estudios que llevaron a cabo, que se llevó a cabo de manera inicial por parte de Always, un poco lo que se realizaron en Noruega, como lo hemos dicho muchas veces, contribuyeron y despertaron esa conciencia de la sociedad para visibilizar el fenómeno del bullying, proponiendo un poco en la agenda pública de los países de todo el mundo, especialmente en los países desarrollados. Bueno, y fue así como en España y América Latina, para los años de 1990, en lengua española, en lengua castellana, surgieron las primeras manifestaciones que denominaron al fenómeno como el maltrato entre iguales. Y esta, una muestra de ella fue pues el informe que se publicó para el año 1990 por parte del Defensor del Pueblo sobre violencia escolar. En dicho informe se revelaron datos como que el 17% de los escolares entrevistados afirmó haber realizado intimidación contra sus compañeros. De igual manera, se indicó que un porcentaje de igual afirmó haber sido víctima de un comportamiento similar. Llama profundamente la atención las conclusiones de la investigación, que el maltrato entre iguales es un fenómeno endémico en donde se han realizado investigaciones para determinar su presencia y se han confirmado que la mayoría de las tendencias reveladas en los estudios de Oldwood. Ahora bien, también se llevó a cabo a nivel de Latinoamérica, pues, investigaciones llevadas a cabo, bueno, traemos acá la de Valades de la Universidad de Guadalajara. En México, tenemos que más del 65% de los estudiantes encuestados usaban apodos como forma de agresión, más del 50% recurría a los insultos, más del 44% usaban el murmuro, la murmuración como esa forma de agresión, y más del 46% recurrían a los golpes. También traemos otra investigación que llevó a cabo la CEPAL, en donde esto, en el año 2011, la CEPAL concluyó que más de la mitad de los escolares encuestados fueron víctimas de acoso escolar y los síntomas derivados de este acoso escolar. Se encontró también dentro de las formas de acoso, se encontró los golpes, los hurtos, los bloqueos, la manipulación, la exclusión social, los hostigamientos, se encontró abuso sexual, abuso fraternal, es decir, ese bullying que se da entre los hermanos, se encontró la intimidación, el ciberbullying, agresiones y amenazas a la integridad personal, entre otros. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué, cuáles son esas clases de acoso escolar, y bueno, entonces acá debemos mencionar que están los acosos directos, los indirectos y el ciberbullying. En relación con el acoso directo, hace referencia a todos aquellos ataques abiertamente hacia las víctimas. El indirecto, pues, es ese aislamiento social y de exclusión que es un poco, es menos visible por obvias razones. El ciberbullying es ese hostigamiento realizado por medios virtuales, ya sabemos cuáles, a través de todas las redes sociales, como los WhatsApp, como el Facebook, el Instagram, a través de videos, etcétera, etcétera. Y todos estos medios virtuales, un poco lo que permiten es, de alguna manera, que el anonimato de esa persona hostigadora y que le brinde esa oportunidad de publicar todo tipo de amenazas, exponiendo incluso a las víctimas, a la burla de miles de destinatarios, los cuales pudieran ser sus mismos compañeros de clases, terceros o integrantes de la comunidad. Bueno, no obstante a que estos autores señalan de que el ciberbullying es una clase de acoso escolar, la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T-260 del año 2012, señala que ese comportamiento del ciberbullying no puede ser tomado de manera tan débil como acoso escolar, sino como que va más allá y que incluso ya lleva connotaciones jurídicas, toda vez que es tipificado como delito en el Código Penal Colombiano, por cuanto se hace a través de, primero se violan esos derechos fundamentales a la intimidad y se hace a través de medios informáticos y esa conducta está tipificada como delito en el Código Penal Colombiano. Encontramos también, bueno, algo relevante que tenemos que tener en cuenta y que no podemos terminar esta exposición sin hablar un poco de la violencia porque es algo que está asociado al acoso escolar. Así las cosas, pues, encontramos que la violencia ha sido catalogada de tres maneras, la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. En relación con la violencia autoinfligida tenemos que es ese comportamiento suicida, generación de autolesiones y cómo lo vemos, cómo se representa, en pensamientos suicidas, en intentos y además en consumaciones y automutilación. Vemos que en relación con la violencia interpersonal es esa violencia que se da a nivel familiar, a nivel de pareja o a nivel comunitario. ¿Cómo se ve reflejado? Bueno, a través del maltrato a menores, a través del maltrato a personas adultas mayores, de violencia en la escuela, en los lugares de trabajo, en las prisiones, en los lugares de ancianos, contra la pareja, violencia juvenil y ataques sexuales por extraño. También, esta violencia también ha sido descrita como una violencia colectiva, es decir, hay otra dimensión de violencia que es la colectiva, y esta violencia hace referencia a todos esos actos de violencia que se ocultan por grupos de individuos o por el Estado, ya sea por motivos sociales, políticos, económicos y culturales. Y se manifiesta a través de todos esos actos delictivos de odio, de xenofobia, que son cometidos por grupos organizados o por incluso la misma comunidad, como hemos visto muchísimos casos de los que se han presentado en Colombia, a raíz de la migración de los venezolanos, como personas de ciertos estratos sociales, hacen ese repudio de estas personas simplemente por razón de, hay una xenofobia hacia ellos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco entonces acerca del derecho a la integridad personal y su relación con otros derechos. Acá nosotros debemos detenernos un poco a hablar de que cuando hablamos de esa integridad personal, no solo estamos haciendo referencia a la integridad física, sino también a aquella psicológica y que un poco apunta a esa vulneración de ese conjunto de derechos que tiene cada persona. En este orden de ideas, la integridad pues ha sido catalogada desde tres ópticas, la integridad física, la integridad psicológica y la integridad moral. Encontramos que la integridad física es esa conservación, cuando hablamos de integridad física estamos refiriéndonos a esa conservación del cuerpo humano en su contexto anatómico, funcional y fisiológico. ¿Y cómo nosotros vemos representado un atentado contra esa integridad física? Bueno, a través de agresiones físicas propias del acoso, como los puños, las patadas, los empujones y daños a objetos personales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues esta afectación a la integridad física causa afecciones a su cuerpo, al cuerpo de la víctima. En relación con la integridad psicológica, tenemos que ese es el normal funcionamiento físico, psíquico de una persona. ¿Y cómo nosotros vemos un atentado contra esa integridad? Bueno, cuando una persona pierde o ve disminuida esa facultad, ¿verdad? Ya sea física o psíquica. Y definitivamente produce violación de los derechos fundamentales. También estamos hablando de la integridad moral y esa integridad moral como esa capacidad y autonomía del individuo para mantener y desarrollar valores personales. Aquí podemos ver representado a un atentado contra esa integridad moral, aquellas actuaciones como rumores que desprestigian frente a los demás y que pueden ser también originadas por cuestiones étnicas, por diferentes tipos de razones que nada justifican violaciones de integridad moral. Por ejemplo, como cuando alguien habla mal, y bueno, seguimos hablando del caso de Amanda Tutt, es una niña que por haber de manera inocente expuesto sus partes, sus compañeros la catalogaban como una chica fácil y ella nunca pudo superar eso que pensaban en su escuela o en todas las escuelas donde fue acerca de ella. Vamos entonces a seguir hablando con el caso de Amanda Tutt. Y bueno, Amanda Tutt, Michelle Tutt, fue un estudiante canadiense conocida por el caso de ciberacoso y que la llevó a suicidarse. Pero antes de su fallecimiento, esta joven adolescente publicó un video de nueve minutos de duración en el que relataba todas esas experiencias como chantajes, acoso escolar, agresión física, que hacía una persona que justamente conoció con ocasión a que cuando ella empezó su secundaria se mudó de la casa de su madre y se fue para donde su padre. Y obviamente como cualquier joven que quiera hacer relaciones porque somos seres sociales, empezó a relacionarse con todas las personas a su alrededor, encontró a una persona, empezó a tener confianza con ella, esta persona le pidió que le mandaran una fotografía de sus toples, ella le envía fotografías, pero esta persona quiso ir más allá y llegó un momento pues que Amanda le puso freno y lo bloqueó. Pensó que todo se había solucionado de esa manera, pero el 25 de diciembre de ese mismo año Amanda recibe la visita de la policía en su casa, a las 4 de la mañana le dice que sus fotografías de su cuerpo están puestas en todas las redes sociales. A partir de ese momento empieza la vida de tortura para esta niña, quien a pesar de que se cambia de escuelas, a pesar de que se somete a diferentes situaciones para tratar de salirse de esas fotografías, es imposible porque ya las fotos no pudieron ser retiradas por parte de ella, tuvo que cambiarse de escuelas, los compañeros siempre tenían acceso a la misma, se burlaban de ella, la repudiaban y la tildaban de que era una niña fácil. En este orden de ideas pues, en el año 2012 esta chica antes de suicidarse hace publicación de esa manera como ustedes ven esas fotografías de cada una de las situaciones difíciles que vivía y bueno dentro de las tantas vamos a traer este mensaje de esta niña que dice lloraba todas las noches, perdía a mis amigos y el respeto de la gente, me dijo mírenla, nadie la quiere, ante más de 50 personas de mi escuela, me sentía como una tonta en ese mundo, pensaba que nadie se merecía algo así, me bebí el blanqueador, luego me dejaron, luego me dejaba mensajes diciéndome, espero que te mueras y dejes de ser tan estúpida, me pregunto, ¿por qué sigo aquí? No tengo a nadie, necesito a alguien. Estas fueron algunas de las palabras pronunciadas por esta joven canadiense que decidió quitarse la vida un mes después de que dejó publicado este video en YouTube y que nadie prestó atención. Dentro de las conclusiones que nosotros podemos traer acá dentro de este trabajo investigativo, tenemos que tener en cuenta que el bullying es un fenómeno que hace presencia de manera silenciosa, pero dejando huellas en los escolares, es posible mitigar el acoso escolar con la participación de la familia, la sociedad, el Estado, contribuyendo a la formación de estos niños, niñas y adolescentes que aporten a la construcción de una sociedad más democrática e incluyente y participativa, pero además pluralista y multicultural, donde la diferencia sea un elemento de unión y se reconozcan como sujetos de derechos fundamentales. El bullying, matoneo, abuso o abuso escolar están presentes en diferentes ámbitos de la vida humana y pareciera que lo dicho por Corran Loren cuando se refería a que la existencia de las agresiones no es anormal, pues las especies humanas desarrollan formas de agresión entre sus pares, estaría cobrando vigencia en muchas sociedades, en centros de educación y estados, porque las políticas estatales han invisibilizado ese grave fenómeno que producen en los niños, niñas y adolescentes graves consecuencias tanto en el desarrollo psicológico, social e intelectual, así como también en su proceso de interrelación con los demás. Y es aquí donde la escuela como institución social por excelencia debe contribuir a superar o mitigar por cuanto la familia y la sociedad cada vez más transfieren ese poder a educar a los menores. No estamos delegando toda esa responsabilidad, pero sí consideramos que la escuela debe cumplir un papel relevante, sobre todo por las horas que estos jóvenes permanecen en estas instalaciones educativas. Debemos también decir que el respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes no pueden plantearse únicamente de la relación subordinada de los padres a los hijos, de los docentes y los alumnos, de los adultos y los niños, sino también el respeto a la integridad de estos jóvenes y de esa relación entre iguales. Dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer, debemos recomendar que esas políticas, tanto en sus diferentes etapas de formulación, diseño y ejecución, deben tender a la prevención de la violencia, por cuanto a lo que nosotros hemos evidenciado es que se han preocupado por crear delitos y las autoridades no buscan mecanismos efectivos que logren amparar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta investigación tenemos claro que no es una tarea fácil, por cuanto proteger a los menores implica proteger también a las familias, donde justamente se da inicio a estos síntomas de violencia. Se recomienda que el Estado colombiano encabeza de sus autoridades y la sociedad general tengan en cuenta instrumentos tanto del orden nacional como internacional para una mayor protección de estos niños, niñas y adolescentes. Lo más importante no es imponer castigos severos frente a conductas de acoso escolar. Más importante es prevenir esos sucesos, por ejemplo, aumentando vigilancia en los profesores, cuerpos de seguridad, los establecimientos educativos, instalando cámaras de seguridad, impulsando la enseñanza de una cultura de respeto, crear campañas que fomenten el diálogo, crear herramientas que fomenten la convivencia escolar. Se debe implementar mecanismos por medio del cual se reciban esas denuncias de forma anónima para mantener ese control continuo, toda vez que en muchas de las ocasiones los alumnos que son víctimas de hostigamientos de sus compañeros, pues sienten temor de hacerlo. Y por último, se deben agotar los caminos de la resolución de conflictos mediante la conciliación o acuerdos de no agresión. En relación con las referencias bibliográficas, bueno, hemos tenido las que hemos ya enunciado en el curso de esta investigación y las que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Muchísimas gracias.